Eso es lo que no ha querido entender la oposición nunca, y no lo entiende ahora, porque ahora están embalentonados porque el gobierno de Brasil, el gobierno golpista de Michel Temer, rechazado por el 95%, los brasileros lo apoyan. Hoy Michel Temer sacó un video, ahorita lo acaba de sacar, me lo mandó el canciller Jorge Arriaza, hablando de Venezuela como que él fuera presidente de Venezuela. Dándole órdenes al presidente de Venezuela. ¿Cómo se llama eso? Abuso, intervencionismo. Un tipo que no lo eligió nadie, Michel Temer no lo eligió nadie, dio un golpe de Estado. En Brasil hay un gobierno de facto, repudiado por toda la sociedad brasileña, y el señor Michel Temer viene a dar órdenes. Aquí usted no da órdenes, señor Michel Temer. Prepare las maletas, que el pueblo brasileño lo va a sacar de ahí, más temprano que tarde. Prepare sus maletas. Pichón de dictador. DecorMO. Proposición. Perdón. Gracias. Esto. Gracias.